...y mandan de familia, mandan de familia, que se tenga la oportunidad de trabajar porque los poderes serán los pueblos. Ahora lo que quieren las autoridades y la rectoría y la dirección general de la derecha nuevamente, es decir, nuevamente, de licitar la universidad y a todas aquellas personas que trabajen o que no tengan la capacidad de horario, pues que se vayan a otro lado. También, compañeros, pretenden imponernos el que siguió a la inglesa de tres años con esto, dejando de lado las cuestiones que podamos elegir y hacer entre inglés y francés. Si pasa esto, compañeros, ya no nos van a dar esa opción. También, compañeros, plantear la indicación de los reclusamientos especiales en los hechos. Pero muchos de nosotros, los estudiantes, nos hemos preguntado si se va a recorrer el horario de tres a una, que es cuando generalmente se aplican los reclusamientos, en qué salones o en qué lugar se van a hacer estos reclusamientos. Que las autoridades no nos quieran dar el dedo a todas las comunidades estudiantiles y de profesores y trabajadores. Es por eso que estamos impulsando para este día 2 de octubre un paro de labores, tanto académicas como administrativas y demás. Entonces, compañeros, para esto se van a impulsar dos asambleas, una de las siete reclusividades para empezar el paro, para ver si se aprueba, y otra de las que se las traten, ya se puede ratificar ese paro. La idea, compañeros, es que todas las comunidades académicas, administrativas, trabajadores y adultos, que llegamos al conjunto y nos vamos a pagar, y no tenemos la reforma. Hay que ser eso. Hay que ser conscientes, compañeros, y que si nos da mucha reforma, que no nos afectará a nosotros, pero que no me dijeron a los compañeros que viven las clases. Hay que recordar que en el año del 99, todas las universidades se levantaron cuerdas en contra de las cosas que querían cobrar aquí. Aunque a los estudiantes de esa universidad las iban a cobrar, ellos fueron conscientes y compatibles, y dijeron y pensaron en lo que queríamos entrar. Si no hubiera sido por ellos, muchos de nosotros no entendemos en esta universidad pública y gratuita. México, ojo, 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 Comunidad, entre todos, se impulsamos sobre el paro. También va a venir a solicitar los regidores de este paro que se va a quedar, a perdonar desde el día primero para que se quiera quedar, nos vamos a ver a las ocho y media, a la sanada de la CED, para apoyar, organizar las barricadas, organizar la gestión de los pegotes, de los sellos para los salones. Como les repito, la idea no es imponer un paro, sino que como comunidad lo decidamos. Por eso es importante que la mayoría asista a esta tabla resolutiva, le parten para ver si tratamos de este paro, compañeros. Y quien se quiera sumar ahorita a la marcha, ojalá lo pueda hacer. Unos minutos de lucha, ya después sigan con sus actividades académicas y disculpan por las molestias. ¡Estudiente consciente, te une el contingente! ¡Estudiente consciente, te une el contingente! ¡Estudiente callado, jamás ser escuchado! 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 los puros disimulados que nos abran y que los niños crezcan por el culo de norte a sur de esta oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste de norte a sur ganaremos esta lucha cueste lo que cueste cueste lo que cueste cueste lo que cueste que關係 stay bebé bebé צiona sea Chupachurrada, Goya, universidad. ¡A huevo! ¡Marino de los perros! ¡Marino de los perros! ¡El pueblo de la ciudad! ¡Vaya la ciudad! ¡Ven! ¡Marino de los perros! 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 ¡Sí, señor! 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 Bueno, ya entramos a la otra parte de las canchas, Aula Telmex y los salones de idiomas, el W y el V. Bueno, como verás, el cotidete ya creció y ya se produjeron más estudiantes. Eso motiva. ¡Sí, señor! 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 Compañeros, compañeros, tenemos esta gran oportunidad de poder detener este movimiento. ¡Sí, señor! Nadie de nosotros se nos ha preguntado si en realidad lo queremos. Debemos de concientizarnos en esta marcha. Los que en realidad estén a favor de esta marcha, en contra de esta marcha, de este movimiento, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cosciente! ¡No se hicieron sus opiniones! ¡Muy bien! ¡Que un! ¡Se unan los siguientes! ¡Susciente! ¡Listro! ¡Vamos a ser escuchados! ¡Distro! ¡Distro! ¡Vamos a ser escuchados! ¡Distro! ¡Palazón! ¡Distro! ¡Palazón! ¡Susciente! Compañeros, también recordemos que si no hubiera, que en el 96 metieron reformas, Las reformas que cambiaron el sistema del CCH, ¿qué hicieron? Redujieron los turnos, de cuatro turnos a nueve, pero esto que hizo que muchos de los compañeros que trabajaban y que no sabían las oportunidades que estuvieran en la mañana, los expulsaron del plantel, no solo de aquí, sino de todos los demás planteles del CCH. Después de esto, ¿qué pasó? Pero gracias a los compañeros que lucharon en aquellos diez meses de lucha, estamos aquí con una educación gratuita y pública. Los invitamos compañeros entonces a que se suban a esta marcha, a que manejiesen su opinión, hoy les tocó luchar a ustedes, ayer fue a otros estudiantes, a otras generaciones que dignamente levantaron el puño, levantaron la cara y lucharon por ustedes. Hoy el director, las autoridades en general, pasan a los salones diciendo que no les van a acercar a las actuales generaciones, que es para la cultura, nos quieren dividir, porque ¿quién va a luchar entonces? La cultura de las generaciones aún no entran en este plantel, nos corresponde a nosotros y como decían nuestros compañeros de 99, tenemos que hacer un gran movimiento de miles y vencer. No podemos rendirnos compañeros, no se vale rendirse, tenemos que luchar y todos a la marcha compañeros, todos a preparar el paro del 2 de octubre, todos a preparar la consulta donde todos los estudiantes puedan opinar y a movilizarnos por exponer la decisión mayoritaria de este plantel. Estudiante, estudiante, se une al contingente, estudiante, se une al contingente, estudiante, callado, jamás se le ha escuchado, estudiante, callado, jamás se le ha escuchado. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!